Saludos longoreras y longoreros, ahora me encuentro aquí en la Ciudad de México con buenas noticias, ya el canal se va a reanudar, vamos a subir videos nuevos ando aquí por puro viajecillo ahí de personal y la verdad hemos abandonado un poquito el canal por razones personales ya ven hay trabajo, o sea yo no me dedico a hacer videos, no vivo de lo que me da YouTube que no me da pues casi nada, pero el punto es de que pues vamos a comenzar a reanudar para que todos sigan subiendo de nivel y si ya aprendieron y subieron de nivel, que chido y para los que van a aprender pues van a ver cosas nuevas para que estén al tanto vamos a tener colaboradores, ya no voy a ser únicamente yo porque por responsabilidades como ya este, ya tengo un hijo y otras cosillas, pues ya no puedo pero este Javes, que es el que hizo la reseña de la Zenith de 38 pulgadas, él va a estar subiendo videos y también este un rider de acá del DF, patrocinado por Estela que es Paledi, entonces él también va a estar subiendo videos ahí para que lo chequen y la verdad vamos a estar haciendo muchas cosas ya de nuevo entonces estén al tanto del canal y eso es todo me da mucho gusto este, volver y espero que a ustedes también entonces ahí seguimos ¿Qué es lo que hace de aquí? ¿No?